Es el día del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy bien. ¿Cómo estás? Está oyendo esta nota sobre el asunto del momento en México, que es la tragedia de la estación Olivos. Y quisiera hacer un comentario, Joaquín. En realidad es una, más que un comentario, es una proposición a propósito de este terrible asunto. Estaba viendo las cifras del presupuesto del metro durante este gobierno. Ha tenido el presupuesto del metro, Joaquín, una caída verdaderamente impresionante. Es decir, le han dejado de meter al metro de la Ciudad de México una cantidad increíble, increíble de dinero. Las cifras son así. En el año 2018, el metro tenía un presupuesto de 18.999 millones. 19.000 millones de pesos. En el 2020, Joaquín, en el 2020, el presupuesto ejercido para el metro fue de 14.290 millones. El metro bajó, o le dejaron de dar al metro en estos dos años, 4.709 millones de pesos. 4.709 millones menos al metro. En estos dos años de gobierno del presidente López Obrador. Y eso, que el presidente tiene un gran aprecio político por Claudia Sheinbaum y hasta es probablemente una de sus favoritas para sucederlo. Bueno, pues le ha quitado... Su favorita. Su favorita. Bueno, la única favorita, porque es la única mujer que está en esa carrera. Muy bien. 4.709 millones menos. No se ha quejado nadie de esta sangría, Joaquín. No se ha quejado la propia jefa de gobierno. No se ha quejado la directora del metro. No se ha quejado el tesorero de la ciudad. La asamblea es la que ha acordado estos recortes. Quien acabó quejándose y está quejándose es la línea 12 y la tragedia de la estación Olivos. Ahí llegó finalmente la queja, la gran queja, por esta sangría increíble de recursos que le han quitado al metro en estos dos años del gobierno del presidente López Obrador. Pero no es una crítica lo que quiero hacer, Joaquín, sino una proposición. Yo creo que lo menos que podría hacer el gobierno federal y lo menos que podría exigir el gobierno de la ciudad y lo menos que podría dársele a los usuarios a los deudos de la tragedia de la estación Olivos a los usuarios de la línea 12 es, Joaquín, que le regresen este dinero, que le regresen estos 4.700 millones que les han quitado para que reparen la línea 12, para que la revisen toda, para que la libren de nuevos riesgos, para que la dejen reluciente, perfecta, como se merecen los usuarios de esa línea que pertenecen a algunas de las zonas más populosas, más pobres y más trabajadoras y más esforzadas de la Ciudad de México. Me parece que deberían devolverles este dinero que les han quitado. No hay ninguna duda de que se los han quitado porque está asentado en la cuenta pública del gobierno del Distrito Federal. Al Metro y a sus usuarios de la línea 12 les han quitado 4.700 millones de pesos en estos dos años. Pues mi propuesta, Joaquín, es que se los devuelvan para reparar en algo lo irreparable que son las muertes. No se pueden reparar, pero se puede reparar la línea 12 y devolverles a los usuarios de esa línea un bien público que tiene un enorme poder redistributivo, un enorme impacto en la calidad de la vida de millones de personas, de la manera como esas personas van al trabajo, de la manera como esas personas van a habitar la ciudad, el resto de la ciudad, a divertirse, a pasear a otros lugares, pero sobre todo a trabajar a otros lugares en un tiempo mucho menor que el que les tomaba antes y les va a tomar ahora porque la línea no está funcionando. De manera que me parece de justicia que el gobierno federal le devuelva al Metro estos recursos que le quitó en estos dos años. Y esa es mi propuesta. ¿Qué tú sabes, con todo respeto, querido Héctor, que no va a prosperar? Bueno, yo no lo hago para que prospere, yo lo hago porque me parece que es una cuestión de elemental justicia presupuestal y ahora de elemental justicia social y también de elemental respeto a las víctimas de la desinversión, del mal mantenimiento, de la falta de recursos para mantener esa línea 12 segura para los usuarios. Esto que estoy diciendo, el dinero que les han quitado, no puede no tener que ver con el mal mantenimiento de la línea 12. Por cierto, todo el Metro necesitaría una gran revisión y una gran nueva ola de mantenimiento. Es uno de los grandes bienes públicos de la ciudad. Es increíble, increíble que las autoridades de la ciudad, y no digo estas, digo, del grupo político que ha manejado esta ciudad desde el año 1997, es increíble las cuentas que nos entregan de esto, que era uno de los bienes públicos, uno de los tesoros públicos que les fueron entregados en custodia y en administración. Y mira lo que nos están devolviendo, pues casi, bueno, 24 años después. Me parece que es de justicia, de justicia social, de justicia presupuestal, que le devuelvan al Metro de la ciudad, que no es de ellos, es de los habitantes y de los usuarios de la ciudad, que les devuelvan el dinero que le han quitado. Y son 4.709 millones de pesos. Eso es lo que yo digo, prospero o no, Joaquín, ni modo, ¿qué voy a hacer? Venga Héctor, pues gracias querido Héctor, ojalá te escuchen, y yo respaldaría esto, porque finalmente el mantenimiento se hace siempre con dinero, con eficacia y con dinero. Gracias Héctor, te abrazo. Un gran abrazo, Joaquín, hasta luego. Yo también para ti querido Héctor, que estés muy bien el doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexos.